El gran experimento de la Reserva Federal de los Estados Unidos ha llegado a su fin. La política monetaria conocida como Quantity Vision en inglés sirvió desde el 2008 como el principal instrumento de la Fed para estimular la economía. Mediante esta política, las autoridades norteamericanas estuvieron comprando activos a los bancos, inyectando de esta manera grandes cantidades de efectivo a la economía. Durante su tiempo de aplicación, el Quantity Vision generó bastante polémica. Sin embargo, solamente tiempo decidirá si se obtuvieron los resultados deseados. Mientras tanto, el Banco Central Europeo comienza a aplicar medidas similares a las que la Fed estuvo haciendo durante todos estos años. Para conocer a fondo cómo funciona el Quantity Vision, puedes ingresar a la página de reporteindigo.com. Muchas gracias y hasta la próxima.